Pensamos que lo único realmente positivo que puede construir nuestra vida es la salud, el éxito. Pensemos en esa experiencia dolorosa de la enfermedad que todos podemos sufrir tarde o temprano en nuestra propia carne. Para avanzar por el camino de la conciencia, debo aceptar la muerte de las concepciones que tengo de mí mismo. Si me abro al mundo, todo me acompaña. Mi Dios interior conoce todo el lenguaje. Para avanzar por el camino de la conciencia, debo aceptar la muerte de las concepciones que tengo de mí mismo. La suma de todas las definiciones me define. Si me abro al mundo, todos los límites de mi ego solo son útiles por ciertos lenguajes. No debo aferrarme a ellos cayendo por su vida en la conciencia, debo aceptar la muerte de las concepciones que tengo de mí mismo. Al enfermar comprobamos que nuestra vida es frágil y está siempre amenazada. Pero la enfermedad no se ayuda a abrir los ojos y ver con más lucidez el futuro. Descubrir lo que de verdad es importante en la vida, lo que no quisiera perder. El amor de las personas, la libertad, la paz del corazón, la esperanza. Más de una persona podrá descubrir que el grano que muere da fruto y que la enfermedad puede conducir a una vida más sana. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.